...feriados hasta fines de este año. Según el Decreto Ejecutivo número 858 del 28 de diciembre del año 2015 y la Ley de Feriados de la Asamblea, los mismos corresponderán al lunes 24 y martes 25 de diciembre. El otro empezará el sábado 29 de diciembre y concluirá el martes 1 de enero del año 2019.